Buenos días, esto es verdad y sin mentiras. Estamos en 2015, algo que no es después. Ya es tiempo de que se da a la cárcel del adulto. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Verdades y Mentiras, hoy viernes 26 de junio. Hoy me acompaña en la co-conducción mi amigo José Jesús Pantoja Torres. En ausencia estará José Job Hernández, quien se fue a la ciudad de Ensenada. Buenos días. ¿Cómo te va, Ramón? Oye, pues ayer estaban los Facebooks y el teléfono abierto preguntando por ti, que si estabas enfermito. No, 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 es que al parecer siguió de vacaciones. Oye, te fuiste al Distrito Federal, ¿verdad? Fui, vine al Distrito Federal. Hoy a mí me hace ruido una cosa ahí, porque la noticia del día y de ahorita actualizar es que a Ebrard lo traen de la gamarra por una serie de cosas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No investigaste nada de eso por allá? No, fue un viaje muy rápido, la verdad. Entonces, ahora fui y vine a lo que te truje, chencha, ¿no? Sí, qué bueno. Y luego yo no sabía que no iba a venir José Job, no sabía que iba a venir. Yo en la mañana llegando aquí me informaron, me puse a estudiar y ya me olvidé de Marcelo Ebrard, que sigue sin funcionar la línea 12 del metro, que es un estrago social que hay ahí. Es el problema número uno que lo traen a la gamarra, ¿verdad? Sí, porque son pillines y resulta que no saben medir ni calcular. Entonces, fíjate que toda una infraestructura del metro de la línea 12 le están quitando o cambiando desde los cimientos de las vías. Entonces, tuvieron que traer equipo francés, porque este metro, los carros son franceses, la tecnología es francesa, las cavadoras abajo de la tierra son franceses. Entonces, tuvieron que… están gastando una buena lana y ese es el pecado mayor de este señor Ebrard, que al parecer será su tumba política y… por eso anda buscando ser diputado. No, qué bueno. Bueno, incluso ya tiene problemas tan serios que… ya las cuentas de la señora ya también se las… ¿Eh? Ya se las… No, no sé. Congelaron. No sé. Que la tiene por lavado de dinero y no sé. No, no, la costa grave. No sé del tema, pero ya cuando se piensa o se toca en la familia, ya es otro nivel. Otro nivel. En fin. Fíjate, pero muy a gusto. Fíjate, muy caro los boletos de avión cuando los compras de un día para otro, hasta ocho mil pesos. Bueno, me tocó una buena oportunidad. Me fui en un avión grande, grande de los nuevos de Aeroméxico y me regresé en uno nuevecito, en un vuelo inaugural. Y ya qué bueno. Fue una satisfacción. Sí. Entonces… Y ya te está gustando viajar mucho, por lo visto. Siempre me ha gustado. El propósito de 2015 mío en lo personal era no viajar. Bueno, porque ya el doctor mío, en cuanto se dé cuenta que me fui al día. Te va a regañar. Fui y vine, en un día me va a poner, pero… Como camote. Como camote, ¿no? Como camote, puso el señor don Carlos Bustamante Anchondo, al síndico social, de apellido Esquer, no sé si supiste, que este joven Esquer, que sea que ha caracterizado por ser el madreador de la administración municipal. Sí, es cierto. Eso es por una parte. Y por la otra, yo no sé, le buscan mangas al chaleco porque saben que don Carlos Bustamante es un hombre que no se queda callado. Entonces, la impresión que da, la lectura que da, es que Esquer, en su función de síndico social, obedece más a la amistad que tiene con el doctor Astia Sarán. Esa es la lectura. Su hermano de Esquer, que es compadre del presidente municipal y se desempeña como director de la estancia municipal de infractores, no es tocado ni con el pétalo de ninguna rosa porque es hermano del síndico social. Entonces, el síndico social se dedica constantemente a estar, este, sembrando temas… Discordia. No, déjate tus discordias. Temas tontos. Peor tantito. Yo recuerdo que hace, el año pasado, no, el año pasado, yo todavía estoy esperando que el síndico social, Bernardino, ¿cómo se llama? Bernabé Esquer. Bernabé Esquer. Cumpla con la promesa que hizo un grupo de jóvenes de la parte este de la ciudad, donde les prometió que iba a edificar, que iba a construir… Un campo de golf. Un campo de golf. Así es, ese fue el que prometió el campo de golf. Sí, así el cerebrito, es chiquito, ¿no? Y se topa con Bustamante. Entonces, este Esquer, Bernabé Esquer, le crea un problema al doctor Jorge Astiazaran, porque el mensaje que dan es en el sentido de que Bernabé Esquer, por ser tan cercano del doctor, entonces le meten complicaciones. Yo sé que el doctor Astiazaran no está atrás de eso, pero la percepción esa no la quita nadie. Entonces, el señor Bustamante, el estilo como lo es, es un empresario. En primer lugar, es un empresario que no se queda callado, es un hombre que es de aquí. Sí, es cierto. Que siempre ha estado aquí, que ha viajado mucho. Él, por ejemplo, es común saber que anda en Hong Kong o en Europa. Es un hombre que yo platicaba con él en algunas ocasiones, y la mayor frustración de él es que no había presupuestos para hacer una mínima parte de lo que se hace en otras partes del mundo. Oye, Ramón, pero aquí lo curioso o extraño o crítico realmente es que se lleva entre los pies a la actual administración, porque dice, inepto el actual gobierno municipal, fíjate nomás, entonces quiere decir que no es el síndico social, sino es todo el aparato. Lo que pasa es que el que se ríe se lleva. Y como Bernabé Esquer es parte de una administración municipal, pues el ataque es de la administración municipal. Le dijo Bustamante, para maldita la cosa, sirve la sindicatura social, porque ya la van a quitar. O sea, la sindicatura social sirve para lo siguiente. Acuérdense, yo tuve la experiencia, yo fui síndico procurador y también fui director de responsabilidades. Yo tenía a un abogado, que hoy es doctor en Derecho de Heriberto García, Heriberto. Él era el director de la sindicatura social, en una dirección. Ahora, a esta misma dirección le hicieron sindicatura y ahora gana lo que era el síndico. Lo mismo. Hagan un lanonón por recibir las quejas. Entonces, este señor, Bernabé Esquer, que es el frustrado constructor de un campo de golf para los jóvenes necesitados de la parte de la ciudad. Se ha ganado que el señor Bustamante ponga como camote a la administración. En general. De Jorge Laschazarán. Así es. Y el señor Bustamante se defiende en el sentido de que, pues él ya cumplió como alcalde. El presidente municipal anterior, Carlos Bustamante Enchondo, realizó algunas obras emblemáticas. Terminó con el problema de incomunicación de los vecinos de Playa Tijuana y del Soler y la parte oeste de la ciudad. Muy buena obra. Con la obra de la avenida Internacional. Excelente. Le tocó poner la primera piedra porque trajo los recursos de la ruta troncal. Y después, como que no le vieron futuro y lo paralizaron, y paralizaron esa obra. Y después resultó en que una obra inaugurada, pues la volvieron a reinaugurar la primera piedra. Le volvieron a poner la primera piedra. ¿Qué temas? Las luminarias ha sido el talón de Aquiles, pero por ejemplo, si usted sale a la calle y ve las calles y los bulevares de la ciudad, pues están iluminados. Están iluminados con la nueva tecnología. Por supuesto que un porcentaje de las luminarias no funcionó adecuadamente. En el rango del 4%. Entonces el señor Bustamante procedió a presentar la demanda correspondiente de las garantías, pero la administración municipal le dijo, momento, nosotros nos encargamos. Es mi turno, ¿verdad? Como diciendo, déjame. Entonces, es una inversión que ahí está. Lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la obra emblemática? ¿Cuál es la obra emblemática de esta administración? ¿Qué es lo que ha hecho? No, pues... ¿Emblemática? No, 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 nada, nada. Incluso el mismo expresidente municipal, Carlos Bustamante, le está diciendo que lleva un año y medio en la calle Segunda y los comerciantes ya tornaron. La calle... Ya está abierta, pero no se ha terminado. Sí, la calle... La Madero igual, la Nueve... O sea que la obra va muy lento, muy lento. La Nueve igual, más o menos. Lo que pasa es que los vecinos de la calle Nueve se opusieron a que realizaran una obra similar a la calle Segunda. Entonces, le hicieron diferente. Ahora están haciendo por tramos y eso está bien. Pero eso es... No, eso está bien, porque si no cierran todo el... Pero, por ejemplo, compárate la administración de Jorge Ramos en materia de la pavimentación. Nadia Estia Saral ha pavimentado un cachito de la calle Nueve y no ha podido terminar la calle Segunda. O sea, el señor Bustamante les dice que error ha sido un error. Ese es lo que le adjudica ya a la administración actual, por culpa del síndico social, que ha sido un error dejar volver a los comerciantes ambulantes al centro de la ciudad. ¿Cuándo costó tanto trabajo sacarlos? Desde una vuelta a la avenida Revolución. Cualquier día en la que esté infectado. Pero tú dices una cosa, el negocio del comercio ambulante es negocio para alguien, porque todo taqueo... Usted vaya y habla con un taquero o un hackdoquero. Todos tienen cuota. Entonces, después de haber realizado un trabajo titánico, de haber eliminado al comercio ambulante, pues, mis aspectos para el comercio ambulante, pero se les ofrecieron otras alternativas en la periferia de la ciudad. No es así, claro. Es no haber agenciado, conseguido los 100 millones de pesos para las preparatorias. Ahora, lo más fácil es cerrar una de las preparatorias municipales que, entre paréntesis, fue un compromiso cumplido de Enrique Peña Nieto. Entonces, habrá que hablarle a Enrique Peña Nieto para que los compromisos notariales que él trae como cumplidos, le digan, pues, poner una fe de ratas y decirle que en el caso de la preparatoria municipal de Tijuana, pues, es un compromiso cumplido y ahora descumplido. Vamos a ir a un corto, ahorita regresamos con el tema, vamos a continuar después de esta pausa. ¡Gracias! 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 Hoy en día, la mayoría de los jóvenes tienen problemas para decidir qué estudiar. ¿Quiénes? Nosotros sí sabemos. En Sazuna Universidad sabemos que tienes un propósito en la vida y podemos darte las herramientas para que lo cumplas. Tenemos la licenciatura o la ingeniería para que desarrolles tu creatividad y talento. Que nada detenga tu desarrollo profesional. Eres de los que observan o eres de los que hacen que las cosas sucedan. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Bueno, entonces vamos a esperar qué sucede en los siguientes días. Ya saben, en la oficina del síndico social, que si le hablan al señor Bustamante, seguramente van a tener una respuesta. ¿Cómo es, compañero Pantógeno? Pues mira aquí Bernabéz, que él quiso quedar bien y le salió el tiro por la culata, como dicen, ¿verdad? Hablando de tonterías y le revira el expediente municipal. No, tonterías son las que has cometido por eso vas para afuera, ¿verdad? Se rió de él, señor presidente. El expediente municipal se ría. Sí, sí, sí. Gracias a Dios el Congreso del Estado va a desaparecer la figura del síndico social, precisamente porque es una figura que no sirve para nada. Pero fíjate Ramón, aquí lo que sí, a mi juicio muy personal, no está nada bien que un expresidente, pues no deje de llevarse entre los pies a su sucesor como presidente. Que es del mismo partido y pues van a estar los contrincantes de otros partidos. Ándele, eso es lo que les gusta, pues el pique, ¿no? Sí, 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 pero es cuestión de percepción, pues, o sea, por ejemplo, Bernabé Esquer, tiene a su hermano Esquer, que era el jefe de los camilleros de la Cruz Roja, de los socorristas, que sin experiencia alguna en la administración municipal, por ser compadre también de Césarán, lo tienen de director de la estancia. Entonces, la percepción es de que hay un interés, o sea, por eso esta gente debe de entender que muchas veces es mejor quedarse callado porque se interpreta de diversas maneras. El abrir la boca le causa un daño a la administración municipal, por el antecedente que te comento. Bueno, dicho sea de paso, por ejemplo, yo sigo reconociéndole a Salvador Padilla Fitch, que es uno de los servidores públicos del ayuntamiento incansables. Creo que la administración de Césarán se va a significar más por la obra que está realizando Padilla Fitch, de darle una imagen bonita a la ciudad, sin que eso tenga que ver con que se está realizando alguna obra emblemática, realmente. Le vamos a pedir a gente del público, si encuentran por ahí una obra emblemática de la actual administración, pues que nos avise. No, pues ya no hacen las que hacían así de un montón de gente. Para las macrojornadas, ya también, o se les acabó el presupuesto o se les cansó el caballo, pero las macrojornadas... Y les falta más de un año. En el resultado político, el resultado político de quien organizó las macrojornadas es cero, porque perdieron la elección. O sea, llevaron macrojornadas y no organizaron el tejido social, no organizaron una estructura. Y eso, que la administración municipal, fuera de los horarios, dio la instrucción. Nos interesan dos candidatos, la güera y Camarena. Y Camarena y la güera... Perdieron de calle. Estrepitosamente. Y a ellos, de nada les sirvió las macrojornadas. Y, finalmente, la ruta troncal, que es una de las obras tan criticadas de Carlos Bustamante en Chondo. Don Carlos consiguió un crédito mucho, muy blando, muy accesible, de 1.200 millones de pesos para la construcción de la obra troncal. Bueno, pues resulta, pues resulta que volvieron a ir a poner la primera piedra que ya había puesto Bustamante. Y eso se va a significar que sea la obra magna... La emblemática. Ajá, la emblemática. Que estamos hablando. Que estamos hablando. Entonces, Bustamante está muerto de la risa allá por sus feudos, que son las torres de Aguacalí. Entonces, la lección de todo esto, Pantoja, es que, pues nadie gana con la desunión. No, no, con lo contrario, es lo que te estoy diciendo. Nadie gana con eso. Tampoco representa un beneficio para nadie. Pero ahí tiene a Don Carlos, que es un hombre que si le gritas, te grita. Y es un hombre que, como me lo pongan, es un hombre que ya se fue y le dejó un reto. Un reto. Él les dejó una ciudad funcionando, con recursos del subsemón, etcétera. Yo no voy a hablar de la obra de él, pero sí les llevó una conclusión. Hizo. Primero ganó una elección muy difícil como alcalde y se le entregó a otro de su mismo partido. Y eso no se hace casi. Vamos a ver de qué está hecho el doctor Bustamán, el doctor Astia Sarán. Vamos a ver si tiene los arrestos para entregarle a un presidente municipal de su mismo partido. Y vamos a ver en este trienio cuáles son sus cartas credenciales para aspirar a la gubernatura. Porque tiene muy buena imagen el doctor. Es una gran imagen de honestidad, de humanismo. Pero si no se obra, si no tiene impacto el gobierno, si no sabe manejar la seguridad pública, estamos hablando de otra cosa. Así es. Y en materia de seguridad pública, como que se vinieron fuertes los incendios, ¿cuánto qué? Sí, hombre. Qué lástima, hombre. Nuestro parque nacional de Baja California, está en Llamas. Hablan de 12.000 hectáreas. ¿Sabes cuántas son 12.000 hectáreas? Son muchos. Son 1.200 cuadras en una ciudad. Es como toda la ciudad de Tijuana. Todavía. 12.000 hectáreas es mucho. Sí, tenemos. Ayer pasé en el avión por arriba, se ve un hongo enorme, pero en diversos puntos, en diversos puntos. Afortunadamente, la lumbre, la conflagración, está arrasando con chaparral, con chamizo, con pastizal y con algunas superficies arboladas, que eso es lo que está sucediendo en Ensenada y en el sur de Ensenada. Oye, a mí me da mucho pendiente la fauna, el borreo sin marrón, lo que tenemos ahí emblemático, ¿sí?, de nuestro estado. Lo que puede correr, corre lo que se arrastra. Esos son los que tienen. Imagínate que hubiera tortugas ahí. Pues no, pues. Entonces, a meterse adentro. La zona arbolada que tenemos, de las pocas zonas arboladas, casi la única, podríamos decir. Fíjate, lo que yo estaba viendo, por ejemplo, en Baja California, que somos vecinos de California, en donde, por ejemplo, hay más de 4.000 bomberos combatiendo el incendio que está en las montañas de San Bernardino, en Big Bear. En Baja California no tenemos esos recursos. ¿Y no pueden terminar? No, pero tú sí, yo a veces pienso que, me ha tocado que para el rumbo de Tecate, por el lado americano, se viene un fuerte incendio por el lado norteamericano. En cuanto pasa la línea para el lado de México. No pasa nada. No, pues lo controlamos con palas, picos, aval, sí. Acá no tenemos los aviones esos que echan la estela anaranjada, ¿no?, de retardante. Yo tengo la impresión de que, vean en YouTube cualquier incendio, busquen incendios en YouTube, y van a ver cómo es la actitud de los bomberos de San Diego. Son lentos, llegan despacio, está quemando un carro y no nos importa una casa. Como que les pagan por hora. Y nuestros bomberos llegan y se quitan el chaquetón, sacan la pala mientras llega el agua. Y como no va a llegar el agua, por ejemplo, en esas zonas, no hay. Lo que yo no sé es si haya grupos de voluntarios, brigadas, yo sé que están los bomberos, está el ejército, los bomberos forestales, que deben ser un puñito. Sí, y anda. Y no sé cuántos civiles. Y deberían de organizar un taller para que mucha gente, o muchos jóvenes, o del Servicio Militar Nacional. Voluntario. De Tijuana, de Rosarito, de Ensenada, de Cate, de Mexicali. Bueno, aprendiéramos las técnicas para el combate a los incendios y pudiéramos participar, o los ciudadanos también. Yo, por ejemplo, pudiera participar contigo, irnos a los incendios, pero no apagar el incendio, sino nos podemos llenar un pick-up lleno de refrescos y de hielderas y de aguas. Ir a apoyar a la gente que está ahí. Y van a llevarse ahí a los jornaleros de San Quintín, son como 80 mil, a ver que trabajan un rato. No, se acaban con el incendio, pero de volada. Pues sí. Ya tenemos un helicóptero con un balde. Entonces, ese es un adelanto tecnológico. Oye, pero hablando de Estados Unidos, cada año se les quema. En Estados Unidos, todos los años hay incendios. Pero la sequía que hay ahorita es tremenda y está contribuyendo a que el factor para los incendios se eleve de una manera exponencial. Entonces, acá afortunadamente, 10 mil hectáreas, el 30% está controlado. ¿Y el 70%? ¿Sabes por qué está controlado? Porque el fuego ya pasó por ahí y ya se quemó. Porque está controlado. Ya no hay que quemarse. Porque ya no hay que quemarse. Entonces, están resguardando la ranchería, los animales y los centros de población, que es lo único que les queda por hacer. Y ojalá y llegue Tlaloc por ahí, una locada que se ve, o que venga una depresión o un huracán o un ciclón acá por el lado del Pacífico para que nos llegue a ayudar a controlar el fuego. Oye, y antes que se me vaya la idea, hablando de incendios, parece ser que apunta a que sí fue intencional el incendio con los viejitos. Fíjate que lo de los viejitos es un tema triste. A mí me impactó. No he visto el desarrollo de las investigaciones. Solamente vi que era un incendio que se había iniciado en la cerca, en el cerca. Pues sí, ya bomberos de Mexicali rindió su informe y fue intencional. La PGR, porque doña Arely Gómez, mandó gente desde México. Y están esperando a ver si coinciden los peritajes. Y es más, un reportero muy conocido dijo, en el incendio, en el orfano, ¿cómo se llama? En el asilo. En el asilo que quemaron, así dijo ya con seguridad. En el asilo que incendiaron. Y parece que el Z trae también a lo viado. No lo compré el Z, tenía muy rápido. Pero fíjate que, a diferencia de los niños de Hermosillo, que en Hermosillo tenían papás, mamás, familia, aquí en el ejido Querétaro, este conjunto de víctimas, de hombres y mujeres de la tercera edad, pues estaban ahí porque no tienen familia, porque tienen una difícil forma de sobrevivir en el ocaso de su vida. Pero es tan grave, tan grave como la situación de los niños víctimas de la guardería que se suscitó en la ciudad de Hermosillo. Pues vamos a ir, si estás de acuerdo, compañero, a una pausa. Y volvemos a continuación. Hoy en día, la mayoría de los jóvenes tienen problemas para decidir qué estudiar. ¿Quiénes? ¿Nosotros? Sí sabemos. En Sosuna Universidad sabemos que tienes un propósito en la vida y podemos darte las herramientas para que lo cumples. Tenemos la licenciatura o la ingeniería para que desarrolles tu creatividad y talento. Que nada detenga tu desarrollo profesional. ¿Eres de los que observan o eres de los que hacen que las cosas sucedan? Te esperamos. Esta carrera requiere del 100% de trabajar en equipo, apoyar integralmente, defender tu visión, tu razón y sobre todo tu pasión. Dale valor a tus ideas. Tu futuro es hoy. Universidad de Tijuana. U. La Universidad de Tijuana CUT te brinda las herramientas que fortalecen tu futuro. Contamos con maestros de alto nivel académico y gran sentido humanista. Logramos la excelencia en la evaluación CENEVAL. Preparatoria de la Universidad de Tijuana CUT. Ahora también en Extensión Oriente. El concepto básicamente es manejar el café en toda su ampliación, comida, bebida. Sí, es sacar el café de su contexto tradicional de la taza y pasarlo hasta los platos. Y no nada más en postres, sino en comida. Los platillos favoritos vienen siendo el sushi y café. Muy parecido al que conocemos, a normal, pero aquí le agregan frutas, dátiles y el arroz está infusionado con café. Y la verdad que está muy rico. Ese es de mis platillos favoritos. Y la verdad que está muy rico. Y la verdad que está muy rico. Te esperamos. Esta carrera requiere del 100% de trabajar en equipo, apoyar integralmente, defender tu visión, tu razón y sobre todo tu pasión. Dale valor a tus ideas. Tu futuro es hoy. Universidad de Tijuana CUT. La preparatoria de la Universidad de Tijuana CUT te brinda las herramientas que fortalecen tu futuro. Contamos con maestros de alto nivel académico y gran sentido humanista. Logramos la excelencia en la evaluación CENEVAL. La preparatoria de la Universidad de Tijuana CUT. Ahora también en Extensión Oriente. Bueno, estamos de nueva cuenta en Verdades y Mentiras transmitiendo desde el Foro 2 a través de la señal de Baja TV. Y estamos transmitiendo desde la avenida Nezahuel Coyote. Y el fondo que tenemos. 16-70. ¿Qué fondo es ese? Pues yo creo la rumorosa. Producción, ¿qué fondo tenemos ahí? Pues. Ah, en la Sierra de Juárez, antes de que se incendiara. Mira, qué hermoso. Eric Galván nos regala esta hermosa estampa. La Sierra de Juárez, nuestro parque nacional. En Llamas. Pero fíjate que, les decía que estamos transmitiendo desde la zona del río. Estamos a sus órdenes, a su disposición. Si tiene usted algo que comentar, algo que sea del interés de la comunidad y quiera venir a acompañarnos al estudio, estamos a su disposición. Estaba viendo, ahora que andaba afuera, me llevé algunas lecturas y estaba viendo que todavía no terminamos de concluir un proceso electoral y hay luces y hay síntomas de que ya hay quienes estén pensando en el siguiente proceso electoral. Sangre de Cristo, ¿cómo? Sí, y sabes qué, y sobre todo, ahora que el bronco empezó en Nuevo León con la cuestión de las candidaturas independientes, ahora estoy viendo que cualquier chango se quiere aventar por la misma vía. Por ejemplo, Francisco García Burros, que fue secretario de gobierno con Osuna Millán. Osuna Millán, sí. Fíjate, reflexionó y dijo, el Partido de Acción Nacional ya no es el foro adecuado para que mi persona esté en dicho instituto político. Entonces, él está pensando en las candidaturas ciudadanas. Sí, así es. Yo no lo digo como líder, sí, que digas, este García Burros trae un mega arrastre, o que tú dirías, ya ni me acordaba de él. O sea, me acordé de él porque salió en una nota, pero yo que sepa, pues no he hecho ninguna aportación. Y así como él van a salir varios. Hoy me habló ayer Roberto Pro, mi amigo, Roberto Pro me está diciendo que ahora sí, mañana me destapo para la presidencia municipal de Tijuana, candidatura ciudadana. Y el consejo que le doy, se le dije a él, mira, no vayas a violar la ley. Recuérdate que hay un capítulo que se refiere a los actos adelantados de campaña. Pues sí. Y lo mismo, y sabes qué, y también encontramos, por ejemplo, no sé, René Mendíbil, más mesurado, más tranquilo, él dice que como prista y como político él estaría disponible. Es un término más ad hoc, más tranquilo que salir desbocado a rasgarse las vestiduras y erigirse como un candidato que todos piensan, ¿no? ¿Cómo es? No, pues muy mesurado, René Mendíbil, para quien, pues yo le tengo mucha concienciación y respeto, porque él dice, en su tiempo, hay sus tiempos electorales, ¿para qué nos vamos a adelantar? Está muy bien. Y además si hablamos de candidatos naturales ahí, como se menciona que Barbosa y Cris también serían, le dan mella, yo más natural como candidato de la revolución institucional a René Mendíbil. Es que a René Mendíbil se la deben. Pues se la deben. A René Mendíbil lleva los procesos electorales que tú recuerdas, que se han ganado en Baja California, en estos últimos tiempos, se los deben. Él ha estado. Él ha estado como presidente del partido o coordinador de las campañas. Así es. Y es un hombre que ha sido disciplinado porque a él le han dicho en dos ocasiones. Espérate. Te vas a ir a esperar porque este turno le corresponde a alguien más. A Sotano, a Sotano. Y todos traen, de todos los partidos, pero por ejemplo tú que mencionaste a Cris López, Cris López trae todavía empuje y estrella que lo apoye. Desde México. Desde México. Y Cris... Barbosa tiene aquí a Han. Sí, o sea, y con Han también está Carlos Jiménez y Barbosa que... Pues la verdad las cosas ya, por ejemplo, ahora Carlos Jiménez trae al grupo Unidos por Tijuana. No sé si ese grupo vaya a Barbosa o si todos los del grupo del Ingeniero Han van a uno o van a otro. Yo pienso que juntos hubiera sido mejor. Mejor, claro. Yo pienso. Sin embargo, pues así están las cosas, ¿no? A mí lo que me causa cierto escozor, licenciado, es... Oye, ¿será oportuno para René o para cualquiera de estos tres que estamos mencionando? Lanzarse a la palestra cuando nos han vapuleado estos azules o que les pongan otra? Yo estaba pensando que si su vocación era la de Fakir. Bueno, es porque... Es que la verdad las cosas... Pobre Tirso, Tirso León. Fue un puñito de personas... A querernos destituir, ¿no? Encabezados por un pseudopriista que era el que le organizaba las movilizaciones a... A algunos precandidatos del PAN, como Monraz, ¿no? Entonces ahora se... Como que les dijeron, ahora te pones el disfraz del tricolor y vas y le tomas la oficina a Tirso León. Entonces la verdad las cosas es que... Es un puñito de 20, pues no pinta, pues... Aunque los conceptos que ellos esgrimieron, los puntos de vista que ellos estuvieron dando a los medios de comunicación, Pues son muy respetables. La verdad las cosas es que el Partido Revolucionario Institucional en esta elección pasada, Pues además de que tuvo que cargar con la factura, la tremenda factura, De los hechos que han estado pasando en los últimos tiempos con las nuevas legislaciones Y con los nuevos golpeteos. Ahora, el nuevo golpeteo es que vas a ir a comprarte una torta, un burro, un hard dog, Vas a pagar el 16%. Entonces eso lo debe de tener presente Tirso Liébano. Nancy Sánchez al ratito va a decir que lo mejor que nos puede pasar a todos los bajalifornianos Es que nos pongan el IVA en los hard dogs. Porque señora así trabaja. Olvídense de que esta señora vaya a tener una lógica política. Ella va a salir mañana, les apuesto, que deberían de ponerle también el IVA al pozole y al menudo. Y que aumenten al 20%. Y que al 20%. Entonces por eso el PRI va batallando. Por eso candidatos como Jorge Ramos, que eran vulnerables y que cualquier gallo les pega, pues les está enseñando, les está enseñando que si les avientan, aunque les avienten buenos candidatos, pues la verdad las cosas es que no va a ganar. Oye, licenciado, el que mencionabas, Cancelos Independientes, ¿te acuerdas quién es González Celestino, no? Sí, el abogado. Es el abogado de la rusa esta muchachita, que ayer ya le dieron su autoformal prisión. Sí, es que una autoformal prisión y un vasito de agua no se le niega a nadie. Pues si quieres lo vemos ahorita después del corte. No, ah, sí. Sí, vamos al corte. Sí, ya se nos sacó. La preparatoria de la Universidad de Tijuana CUT te brinda las herramientas que fortalecen tu futuro. Contamos con maestros de alto nivel académico y gran sentido humanista. Logramos la excelencia en la evaluación CENEVAL. Preparatoria de la Universidad de Tijuana CUT. Ahora también en Extensión Oriente. El concepto básicamente es manejar el café en toda su ampliación, comida, bebida. Sí, es sacar el café de su contexto tradicional de la taza y pasarlo hasta los platos. Y no nada más en postres, sino en comida. Los de mis platillos favoritos vienen siendo el sushi y café. Muy parecido al que conocemos, al normal. Pero aquí le agregan frutas, dátiles y el arroz está infusionado con café. Y la verdad que está muy rico. Ese es de mis platillos favoritos. ¡Suscríbete al canal! Hoy en día la mayoría de los jóvenes tienen problemas para decidir qué estudiar. ¿Quiénes? ¿Nosotros? Sí sabemos. En Sazuna Universidad sabemos que tienes un propósito en la vida y podemos darte las herramientas para que lo cumples. Tenemos la licenciatura o la ingeniería para que desarrolles tu creatividad y también que nada detenga tu desarrollo profesional. Eres de los que observan o eres de los que hacen que las cosas sucedan. Te esperamos. La preparatoria de la Universidad de Tijuana CUT te brinda las herramientas que fortalecen tu futuro. Contamos con maestros de alto nivel académico y gran sentido humanista. Logramos la excelencia en la evaluación Ceneval. Preparatoria de la Universidad de Tijuana CUT. Ahora también en Extensión Oriente. Gracias. 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 Bueno, aquí me dejó mi compañero José Jesús Pantoja, todo preocupado por la cuestión de que González Celestino, que es el abogado de la muchachita de ascendencia rusa, había manifestado a los medios que... Blarchenko, Blarchi apellido. Yo no hablo de ese idioma, pero lo que sí hablo es el idioma de González Celestino. Estaba queriendo, estaba diciendo que su aspiración era ser alcalde de la ciudad de Tijuana. Es otro que va a querer ser candidato ciudadano. Entonces, pues la verdad las cosas que vayan pensando cómo le van a hacer para reunir sus más de 20.000 firmas que ocupan, entre otros los requisitos, y que cada uno de esos 20.000 lo acompañen a que saquenle una copia fotostática por los dos lados de su credencial de elector. Entonces, yo creo que las candidaturas ciudadanas van a estar como de moda, como en boga, pero a la hora que se den cuenta de dos cosas. Primero, lo complicado que es y lo difícil que es unipersonalmente, personalmente, individualmente enfrentar a los partidos. Y sin lana. Menos. Pues van a desistir. O les van a pegar la lección de su vida, porque esta cuestión de las candidaturas ciudadanas no son así como para ocurrencias. A mí se me ocurrió, imaginaba que el Pantoja candidata a los ciudadanos. O sea. ¿Qué hago? Sin lana. No, olvídalo. No, pues no. Hacer el ridículo. No voy a traer ni siquiera un café para una conferencia de prensa. Pues no. Pero fíjate que aquí de González Celestino empezó bien a hacerse la connotación. Dos asuntos. El del muchacho que el Pantoja no incente. Y dos asuntos. Y el de la línea también, el que cachetearon también. Bueno, pues una golondrina no se verá, no maestro. O sea, también, esa es parte de la carrilla que le están dando a González Celestino. O sea, con un par de asuntos ya aspirar a dirigir la comuna. Ni que fuera Donald Trump. A propósito, oye, qué bronca trae con la Univision, ¿eh? Ni Donald Trump con toda la lana y con el copetón que trae ahí. Sí. La va a hacer porque no va a ser candidato y no va a ser presidente. No, ¿cuánto? Tiene toda la feria del mundo. Entonces, fíjate nada más. Le pasaron dos cosas. Ya Donald Trump ha estado matizando en los diferentes medios de comunicación. Que él realmente quiere a los mexicanos. Que tiene un montón de amigos que son mexicanos. Que los mexicanos somos a toda madre. ¿Ah, sí ya dijo? Sí, sí, ya. No, ya le renovó la conciencia. No, no tiene conciencia. Lo que pasa es que ya vio que... Que no es el camino. Que no es el camino. En calidad de mientras, ya los directivos de Univision le dijeron a Donald Trump que van a prescindir del Miss Universo. Ellos tenían el contrato para transmitir a nivel mundial, creo. Miran, cuererí, ¿verdad? Hijo. Son muchachas jóvenes. Hermosas. Que están atraídas por la figura de un certamen internacional de belleza. Pero fíjate lo que le genera los dividendos a Univision y a él como organizador. Y se van a hacer fuertes. Lo que pasa es que Univision ya le dijo que en él no va a ir Univision a transmitir el certamen Miss Universo porque no comparte las ideas y la visión de su promotor que es Donald Trump. Pero además, ¿conoces a Rosalín Sánchez? Es la estrella que iba a conducir el programa de Miss Universo el próximo mes de julio. ¿En México? No, no sé dónde. No sé dónde porque yo no soy un hombre que se dedica a las cuestiones banales. Yo no veo telenovelas ni nada de eso y menos de andar viendo el Miss Universo ni los programas de Donald Trump. Son programas así como para retrasados mentales o programas para masoquistas que van a ese programa que los maltrate Donald Trump. Rosalín Sánchez estaba contratada para ser la conductora del certamen internacional Miss Universo y ayer dio a conocer a los medios su renuncia a tal encargo. Ella no va. Ella iba a estar acompañada por el colombiano de apellido Mavin. Rosalín Sánchez es un colombiano que también le dijo Nones, no voy a Donald Trump. Entonces, pues poco a poco... Pero hay relación con estos que mencionas y entre Donald Trump y ellos. Son sus empleados. Ah, sus empleados. Usted, el Miss Universo es de Donald Trump. Sí, sí, sí. Y la conductora le está diciendo, Rosalín de Castro Arena, le está diciendo, no voy. Ah, sí, sí. Entonces, pues Donald Trump es un... Se ha acostumbrado a esas cosas. Aquí está demandado él porque debe haber aportado 20 millones de pesos que les estimó a sus... Aquí defraudó a sus clientes. A sus clientes y a sus... En Rosalín, en San Antonio del Mar, para ser precisos. Nos queda otra, compañero Pantoja, de despedir el programa. Hoy es viernes, cuídese. Pase un buen fin de semana, familiar. Si usted no está casado, váyase a dar la vuelta. No tome mucho vuelveloco, mucho licor. Si toma, no maneje. Vamos a tener un fin de semana aquí en Tijuana muy agradable. Se viene la ensalada el domingo. Yo voy a ir a acompañar a Esmeralda, a Esmeralda Maldonado Luna, una amiga en la misa de su papá. Mañana a las 11 de la mañana en la iglesia San Francisco, en la calle Tercera. Si está viendo algún amigo de Esmeralda, ahí nos vemos, hoy es yo, su papá. Y a todos ustedes les deseamos un fin de semana. Producción nos está diciendo que nos tenemos que ir. A Mario Rivera, a nuestros hermanos de Baja TV, les deseamos también feliz fin de semana y trabajen mucho. Así es. Adiós.